Ayer con un dolor en el pecho se realizó un electrocardiograma se ha visto con un poquito de dificultad en una arritmia entonces para precaución y para poder hacer distintos estudios se ha determinado que quede internado en la terapia intensiva de acá del sanatorio del INCOR donde nos han atendido de una manera fabulosa la atención de los médicos, la atención del personal del sanatorio los resultados de los estudios que nos han dado ayer han evolucionado favorablemente, vieron los parámetros normales que estaba Ricardo en el día de hoy se ha vuelto a dar un parte, el doctor Walter Santander que es uno de los dueños de acá del sanatorio nos ha dicho que ha pasado una noche excelente, que ha pasado una noche bien, tranquilo y que muy probablemente que en horas de la tarde ya sea dado de alta seguramente van a seguir dándoles estudios y seguramente le han aconsejado también para que se vaya a realizar unos controles de los esténs que ha sido él sometido quirúrgicamente hace tres años, pero bueno, contento, feliz porque fue más que nada un susto y por precaución él está hoy en el sanatorio Un poco le llevamos la tranquilidad a la gente que por allí estuvo muy preocupada que principalmente ha tenido mucha actividad dentro de lo que tuvieron que ver con los grupos de Whatsapp, las redes sociales, en saber cuál es el estado de salud de él Sí, la verdad que la gente se ha preocupado por las distintas vías de comunicación hacia nosotros agradecerles también públicamente a toda esa gente que se ha preocupado agradecerle la atención acá en el sanatorio, agradecerle al gobernador, al vicegobernador al doctor Beder también que se ha preocupado, vino la ministra de salud también para cerciorarse de la salud de Ricardo que más que nada por una cuestión de preocupación también nuestra he decidido que quede un día internado para que pueda hacerse todos los estudios pertinentes para que podamos descartar cualquier tipo de anomalías pero no, la verdad que está en muy buen estado de salud, así que muy contento, muy feliz por eso Gracias por ver el video